Gritos y llantos no aguantaba más Bajo las máscaras no lo toqué a buscar La noche de luna se lo decidió Diecisiete veces a su hermana puñaló Solo diez años fue lo que aguantó El pequeño Michael murió, un monstruo nació Así no olvido lo que esa noche sucedió No había forma de ayudar, escogió el doctor Encerraron quince años en una institución Construyendo máscaras su tiempo con su peón Una noche, un descuido, estaban todos confundidos No pudieron controlarlo, fueron esfuerzos en vano Lo supieron manejado, lo trataron como humano Pero Michael no era humano, yo la voy atrás de ella Ten cuidado, estás echando Michael te está observando Un descuido a tus amigos Los estás matando Pobre Labrín, no sabía que Michael se desharía Sin saber que era su hermano El íntimo a desarmar, el íntimo a desartado Ten cuidado, estás echando Michael te está observando Un descuido a tus padres Nos estás matando Tengo un lado, estás echando Michael te está observando No es humano, no es su hermano Tienes que matarlo Los disparos no le hacen daño Es un monstruo, es inhumano Cada año, hace el calendario El no cubre siempre vuelve Michael El no cubre siempre por la idea El no cubre siempre por la idea El no cubre siempre vuelve yo Suscríbete al canal Si te lo hayan Es un monstruo Impresa Y El no cubre siempre Me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.